La ciudad siria de Ras al-Ain es fuertemente atacada por la artillería turca desde el otro lado de la frontera. La ofensiva turca comenzó hace seis días y los combates continúan. Las milicias sirias apoyadas por Turquía luchan contra los combatientes kurdos que intentan recuperar la ciudad. El bombardeo turco ha obligado a la Administración Autónoma Kurda del Norte de Siria a pedir ayuda al régimen de Assad. Las tropas del gobierno sirio también intentan impedir el avance de las tropas turcas. Han llegado hasta Manbij, una ciudad estratégica ubicada junto a una carretera principal. La televisión estatal siria mostró el júbilo por el arribo de las tropas. También se ha visto a tropas rusas en la zona. El Ministerio de Exteriores en Moscú dice que ha creado una zona de contención entre las fuerzas sirias y turcas para evitar un enfrentamiento directo. Moscú es la más beneficiada por la retirada de las tropas estadounidenses y de la ofensiva turca. El acuerdo entre los kurdos y las fuerzas de al-Assad permite a Rusia acceder al norte de Siria, que antes estaba en manos de los estadounidenses. A medida que la influencia de Washington disminuye, el presidente ruso Vladimir Putin está más presente en la región. Tras visitar Arabia Saudita, fue recibido el martes por el príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed Bin Sayed. Estados Unidos ha aplicado sanciones, mientras que Europa optó por un embargo de armas a Ankara. La canciller alemana pidió el lunes poner fin a los combates. Por mi parte, ya he dicho que creemos que, pese a legítimos intereses de seguridad, esta ofensiva debería terminar, porque es evidente que trae consigo un gran sufrimiento humano y, en lo referente a la lucha contra el Estado Islámico, mucha inseguridad. Pero por ahora la ofensiva continúa, empeorando la crisis humanitaria. La población civil está atrapada entre los frentes, como estas víctimas en un hospital de Ras al-Ain. Quienes lo consiguen se marchan. Según Naciones Unidas, 160.000 personas ya han huido de los bombardeos.